porque son más difíciles, tranquilo venga Iván mírame, ¿vale? venga, va porque lo que yo digo se graba y luego lo pongo en internet como aquí ando ¿hola? se graba la imagen y el sonido y luego lo pongo en internet y si hay otro niño que no sabe hacerlo pues lo ve y lo aprende sí pero por internet venga Iván, A más B tienes que poner los que tienen el mismo exponente uno encima de otro ¿vale? entonces el 2x cuadrado ¿dónde iría? aquí ¿en qué columna? en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta 3x menos 3x cuadrado entonces iría aquí 2x cuadrado ahora yo aquí pico la tercera muy bien ahora ponle las partes todavía va a pintar el iris y eso ahora menos 4x ¿dónde lo pongo? no lo haga dímelo menos 4x ¿dónde lo pongo? en el de los 5 no ¿por qué no? ¿por qué no? porque no lleva la x porque no lleva la x eso y el 3 ¿dónde lo pongo? que color 5x que qué el amarillo amarillo rojo verde azul lila o el rosa lila, lila pero el menos 5 no, el menos rosa y ahora entonces ¿para qué me pregunta? el 4x cubo va igual ¿vale? ahora menos 3 más 2 ¿cuánto es? no el signo eso 2x menos 4x menos 10x bien y menos 5 más 3 bien sigo ¿vale? otro a ver este te lo voy a poner a mala idea a 2x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5 b imagínate que x cubo menos x cuadrado más 2x menos 3 y c es x cuadrado menos 3x más 4 y te digo que haga a más b más c ahora tienes que hacer una nubecita que apunte a cada parte del ojo con el nombre dentro espérate voy a poner la a primero buenas tardes menos 3x cuadrado nunca nunca venga ahora voy a poner b ¿dónde pongo x cubo? 2x cuadrado no pongo 2x al cubo bien ahí está muy bien luego menos x cuadrado ¿dónde lo pongo? menos 3x cuadrado bien 2x ¿dónde lo pongo? el más 4x y el menos 3 bien y ahora el c lo vamos a sumar los 3x cuadrado y el menos x cuadrado el 3x y el menos 3x perdón espera y a ver espera el más 4 no esperamos el x cuadrado y el menos 3x dibuja hazlo más grande cuanto más grande mejor lo ves tú para estudiarlo y mejor te acuerdas yo lo quiero más grande imagínate que vas a hacer algo para que lo vea todo el mundo de lejos un cartel o te lo podemos a ti hacer ahora en el ojo te cogemos el ojo y te hacemos ahí y te dibujamos ¿y cómo me vas a meter? no, no te lo meto te lo pongo fuera aquí en la piel te escribo cejas y mañana cuando te levantes por la mañana te mira al espejo y te acuerdas de todo sí, claro claro, claro ya lo voy a dar porque dice que está hecho y no va chuleta chuleta para el examen venga 2x cubo más x cubo 3x al cuadrado usted quería 3x al cuadrado venga ya muy bien y van muy bien venga no la pupila la pupila lleva pila o no no venga y van que no a ver si hace un lado a ver ya va por arriba dame un minutito para salir ya ya has terminado de poner los nombres hace menos 20 pero es verdad o no ¿eh? no llegas a tirarse un bril y yo la vengo vale tira y no llévate a Inoa y la tira con los escombros ah y yo voy a fumar voy a fumar eso es de de no es de de eso del polvo de la obra creo Iván ya vale 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 más 6 más 2x más 6x mira que corta más 5x ha puesto rosa venga ahora te vas para allá y coges otro folio y este lo vamos a hacer más grande ok ¿así? no todo lo que ocupa el folio y eso va a hacer para la pared de tu habitación para que no se te olvide menos 4x anda que me va a dejar mucho mi madre se lo va a decir un corta mi piel vale vale ya se lo digo ¿cómo se llama tu madre?